A esto se dedica Alejandra Fernández, hija de Vicente Fernández El charro de Huentitán Vicente Fernández y su esposa Oña Cuquita decidieron adoptar desde sus primeros días de nacida a Alejandra Fernández, quien siempre se ha encontrado alejada del medio artístico y del espectáculo, al grado de pasar casi desapercibida. Es importante recordar que Alejandra es hija de una hermana de la esposa de Vicente Fernández, quien decidió en algún momento dejárselas en adopción. Alejandra Fernández se dedica a ser diseñadora de modas y heredó de Vicente Fernández el amor a su familia y compartir logros con ellos. Incluso el mismo Chente reconoció que su hija no decidiera encaminarse al medio del espectáculo, ya que él no quería que fuera reconocida como la hija de él, sino por sus logros personales así como su talento. Gracias por ver el video.